Más de 50.000 personas disfrutaron, bailaron y corearon las canciones interpretadas por Cachureos. Espectáculo que llegó durante la tarde de este domingo hasta el escenario monumental del recinto palpillero para celebrar el Día del Niño y la Niña en el puerto de Coquimbo. No, hermoso, fuimos con los niños y espectacular. Reencuentro con Cachureos uno y los niños, porque los niños más jóvenes no los conocen. Muy lindo a los niños, ahora que vino Cachureo, recordar el viejo momento cuando uno era niño. Todo eso, perfecto, nada que decir. A las 15.30 horas, Marcelo, junto a sus más reconocidos personajes como el señor Lapi, El Gato Juanito, El León, Chester y Epidemia hicieron disfrutar durante una hora a grandes y chicos con éxito como Congelao, Chica Yeye, Sancudo Draculón y La Mosca, además de juegos y concursos. Al cierre del show, un emocionado Marcelo recibió de manos del alcalde Galleguillos un reconocimiento por esta, su primera presentación en Coquimbo, de la que sigue siendo una inolvidable agrupación infantil de los años 90.